Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en Santa Fe, señores, en la Feria del Libro Nacional y Popular. Muy amables todos. Mucha, mucha gente amiga, que seguramente se ha equivocado, bésalo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Entonces, mamá, ¿cómo puedo hacer para donar sangre? Muy bien. No sé, bien. Hay muchas personas que tienen que donar sangre por alguna circunstancia. Sí, siempre es necesario. Y no saben cómo es el protocolo, no saben qué tienen que comer, qué tienen que hacer, quién puede, quién no puede. Es un tema, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿O no? Sí, no, no del todo. ¿Cómo donar sangre? La donación de sangre, etc. Media hora de pésima literatura. Sí, por favor. ¿Qué tiene? ¿Cómo me preparo, por ejemplo, antes de donar sangre? Bueno, primero, hay que ver si uno cumple todos los requisitos. ¿Y cuáles son todos los requisitos? Primero, estar sano. Chao, nadie puede. No, bueno, no. No hay una sola persona que no sufra ninguna enfermedad. Ya, me lo dijo de nuevo. Es bueno, de distintas maneras. Me lo dijo dos veces. Lo que pasa es que si alguien tiene una enfermedad, todas las bacterias están en el flujo sanguíneo. Entonces, uno dona, van todas las bacterias a un banco gigante y todas las... Y peor, toda la población termina contaminada de lo mismo que tiene usted. Se contamina. No, pero por eso lo revisan antes, señor. Y bueno, justamente... Y es lo que estamos diciendo. Lo tenemos que revisar, señor. No podemos. Usted viene y dice, ¿ahí, estoy llano, estoy llano? No sabemos, señor. Bueno, bueno. Listo. Buenas tardes. Segundo. Que pese al menos 50 kilos con el freno y la montura. Ahora, cada vez bajan más eso. Sí, sí. El mínimo no imponible. Que tengas la edad suficiente. Prohibido para menores de 18 años. No, señor. Porque tienes que ser responsable. Y claro, porque por ahí... ¿A qué? Hay un chico que es pícaro, va con los amigos. Por hacer un chiste, guapo. Claro. Van de 11 años, no querés. ¿Vos no donan sangre? ¿Vos no donan sangre? Te juro de haber quien donan más sangre. No, es serio esto, señor. Salen secos los pibes. ¿Sabés qué? No podés estar tatuado. ¿Tatuado, no? No. Pero ahora es que todo el mundo está tatuado. Bueno, justamente, entre tatuado... Enfermo. Enfermo. Menores de 18 años. Y que pesen menos de 50 kilos. No hay ninguna persona que pueda donar sangre. Estamos todos perdidos, señor. Si ya lo has hecho en los últimos dos meses, me refiero a donar sangre. Sí, señor. Por favor. ¿De qué estamos hablando? Por supuesto. No podés donar. Dos veces no. Y si 24 horas antes te has sometido a algún procedimiento dental, por ejemplo, lavarte los dientes. No. No podés donar sangre tampoco. Se refiere a un tratamiento porque le inyectan de repente... Algo. Alcanfor. Alcanfor. Y queda circulando la sangre de toda la anestesia. Ahora, vio que hay gente que tiene mucho sangrado. Buenas tardes. Qué impresión. Tiene lo que se denomina sangrado de encías. Ay, qué feo. Sangrado de encías. Ah, sí. De los dientes, vio. Ah, qué asco que... No, qué asco no. Hay gente que está comiendo aquí. Bueno, señor, es algo que puede... No puede donar tampoco. No puede donar. Y menos esa. No, no, esa no. Pero es un desperdicio. Toda esa sangre y saliva. Dice, ¿hay que pedir horario? Sí. No. No, no sé. No, sí, sí. ¿Por qué? ¿Hay que pedir horario? Buenas tardes. Primero. Soy un donador de sangre. Sí, pero usted... Conpulsivo. No, mire. Son las dos de la mañana. Usted puede venir... Justo vengo a donar. No, tiene que venir mañana... Ah, te dono la sangre y venís con pretensiones. No, bueno, sí. ¿Qué? Porque la gente... Yo, por ejemplo, te quiero dar plata y si venga mañana a las cuatro de la tarde. Pero no, no es para mí. ¿Qué pasa, loco? Pero señor, así no se puede. Ahora no dono nada. Pero no es que no dono nada. Usted tiene que ir... Vio que hay bancos de sangre. Sí. Multinacionales. ¿Qué pasa con esa película? Banco de sangre. Banco de sangre. O Pacto de sangre, no me acuerdo. Una obra de Federico García Lorca. Una de las doce. Sí, también. Banco de sangre. Esas eran bodas. No me acuerdo si eran bodas, banco o pacto. Por favor. No me acuerdo si era García Lorca o James M. King. Bueno, es lo mismo. No se acuerda nada. Es lo mismo. Dice... Come mucho hierro. Si vas a donar sangre. ¿Cómo voy a comer hierro? ¿Qué se piensa que eso? No, señor. Le puedo decir una cosa. El hierro está contenido en muchas de las verduras verdes. No es que tiene que comer el metal hierro. No, el hierro. No, ya me estaba imaginando comiéndote en viruta. No, señor. Por ejemplo... Masticando el puente de Santa Fe. Sí. La gente colgada. Chupándome el puente, sí. Hay gente... Como tantos. Espinaca, selga, radicheta, rúcula. De esa manera se produce... Buenas tardes. Buenas tardes. Sangre de buena calidad. Pero discúlpeme, para la sangre... La sangre ferrosa. Sí. Que es la sangre con hierro, ¿verdad? Sí, claro. Sí, queda coloradita, como cidadita. Por ejemplo, la proporción de rúcula sangre. De rúcula en sangre. Rúcula en sangre, como dice el reloj. Rúcula en sangre. Y más o menos un 40% de rúcula. Es famoso el dicho, sangre de rúcula. ¿Qué llaman, no? Pero también hay que comer mucha cantidad, porque para... Hay que comer mucha galleta, ¿eh? También mucho frijol. ¿Ah, sí? Mucho poroto. Sí, los porotos. El poroto tiene mucho hierro. No sabía eso. Ah, sí, sí. Todo lo que es albúminas son muy... Todo lo que es poroto. Albúmina, ¿qué vendría a ser? ¿Qué más? Porotos, garbanzos, poroto aduki, poroto negro. ¿No son legumbres esas de...? Poroto. ¿También? Dice, bebe, bebe mucha agua. Sí. Claro, se quiere quebrar. Pero, espera, un momento. ¿No se le pone aguada la sangre? No, porque eso el cuerpo lo transforma. ¿Cómo lo transforma? Y yo tomo agua, agua, agua. Al final le sale una sangre aguachenta. ¿Usted tiene miedo de donar? No, ¿por qué voy a tener miedo? Yo tampoco, yo tampoco. Ahora que... Yo fui la última vez que fui a donar. Sí. Lo entré, ¿no? Estaban todos ahí esperando. Sí. Y le digo, ¿con vos firme? Sí. Bueno, no importa, señor. Para que vieran con quién estaba hablando. Sí. Le digo, ¿dónde es que para entregar toda mi sangre? No, toda, no. Y viene el médico acá y dice, ese es el doctor. Doctor, le digo, que no le tiemble la mano. Bueno, por favor. No, espera, está. Me rompí la camisa allí y le digo, ¡sáquenme toda la sangre! No, espera. Toda. No le tengo miedo. Pero no es conmigo. Hombre, aquí tiene un brazo argentino. Me desmayé. No, bueno. No, mire, nosotros por protocolo internacional de la Organización Mundial de la Salud no estamos autorizados a extraer más del 30% del caudal sanguíneo. ¿Cuántos litros de sangre tiene un cristiano? Ocho litros. ¿Ocho? Ocho. De tanque grande. Yo creí que más. Yo creo que tengo dos, con suerte. La mole mole tiene ocho litros. Yo creí que por lo menos tenía veinte o veinticinco litros. No, 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 no va a tener veinticinco litros ya. Mira, sí. Es difícil volver. Pero uno tiene que tener de más. No, no es de más o de menos. Tiene lo que necesita. Y para donar. Si dono es porque tengo de más. No, porque se reproduce. Sí, bueno, pero todo ese rato que ando con sangre de menos, ¿qué? Y bueno, veo que le dan... Estoy raspando el tarro. Le dan un alfajor. ¿Veo que le dan un alfajor? Ah, sí, igual, lo mismo. La sangre que el alfajor. Bueno, pero para que usted vuelva... Te juega el chorizo por un alfajor. ¿Por qué no juega por medio litro de sangre? Es así, porque nosotros... Le puedo decir una cosa. La sangre tiene que ser justa. No puede ser ni de más ni de menos. El organismo es un sistema perfecto. Y todo tiene que funcionar como un sistema perfecto. Acá dice, hay que comer antes. ¿Cuánto? Sí, mucho antes. Pero la noche anterior, ¿eh? ¿Cómo? La noche anterior. No, no, acá dice inmediatamente antes. Ah, ¿sí? No sé, pero me parece. No, no, bueno, no es me parece. Y para que no te quedes sin energía después que te quitan la sangre. A mí mi abuela me decía... Pues terminá de comer, a donar. No, no, no. Mi abuela me decía que había que comer mucha morcilla. Sí. Ah, porque contiene sangre. Claro. Su abuela... No, señor. Era de metáfora fácil. Lávese la boca. No, mi abuela me decía, Patricio, es muy importante comer morcilla porque tenés muchos glóbulos rojos. Sí, sí, está... Y entonces, ¿y el glóbulo rojo vio cómo es? Sí, rojo. Bueno. El glóbulo rojo es bueno y el blanco es malo, ¿no es cierto? No, no, no es malo. Ay, sí, a mi cuñado le digo que tenía como 500 glóbulos blancos o algo así. No, mucho más tiene que tener. Más tiene que tener, pobre. No, pobre no. Pero si tienen exceso, si tienen muchos leucocitos, quiere decir que hay una infección. Claro, el glóbulo blanco empieza a prosperar cuando algo no anda bien. Claro. Ah, como tanto. Bueno. Entonces le dicen, bueno, después de X cantidad de leucocitos... ¿Cómo dice? ¿Cocitos? Leucocitos. Pero no, el nombre es científico. Sí, el nombre es científico. Sí, yo no le puedo decir, eh, le tengo muchos cositos. Leucocitos son los... No me digas. Sí. Bien. Dice, no puedes donar sangre sin haber probado bocado esa misma jornada. Ah, yo sé. Tienes que comer algo que te deje satisfecho. Ah, mire usted. Pero bla, 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 todo es una cosa llena de... Evita las grasas, los fritos, los azúcares, desde el día anterior a la donación. A cualquier donación. No, no, a la de sangre. Yo, eh, yo una vez fui a... Hice una donación. ¿Y cuántos litros de sangre donaste? A los bomberos voluntarios. Les regalé una manguera que tenía en casa. No quiere la manguera, la bombera. Prácticamente ya no la usaba. Y me dice... Dice... Comió grasas, fritos y azúcares. No le podemos aceptar la manguera. Primero que los bomberos no necesitan más mangueras que las propias. ¿Por qué? ¿Nunca tiran el agua a baldes? No, señor. Hay mangueras, son mangueras de bomberos, profesionales. Se compran en lugares de bomberos, en Emporio del Bombero, cosas así. Hay casas para comprar cosas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Esto es todo para el bombero? Todo para el bombero punto com. Ah, sí. Yo quisiera ser bombero voluntario, pero por mi cuenta. No, bueno, no. No, bombero, o sea... A mí me gusta apagármelo yo el incendio. Quiero ser bombero así. Es cierto que cada cual... Tenemos que acostumbrarnos. No, no, espere. Que cada cual se arregle a solo. No, 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 señor. ¿Qué es esto de que todos tengamos un bombero que nos apague los incendios? No, no, señor. Las cosas se están cambiando. Pero... Es que no tiene plata, que no apague el incendio, señor. Bueno, pero... Escúcheme, se puede quemar cualquier cosa, no sabemos bien... Bueno, yo quería comprar... ¿Cuánto vale el metro de manguera? ¿La de bombero? Sí, la de bombero. No, la de jardín. Es la casa del bombero, señor. No, es... Yo estoy acá en la cola, me pongo nervioso. ¿El señor también va a comprar? Sí, sí. Sí, sí. Me estoy por hacer bombero yo también, ¿eh? Sí. Y está, por metro, son 6.000 pesos, pero le hacemos precios después de 10 metros. Sí. Va bajando el precio, ¿entiendes? Porque 10 metros no le... ¿Por qué no me da la parte después de los 10 metros? Pero usted cuánto quiere, cuánto quiere. Y yo no, como es mi propia casa, es un metro. Bueno, no, pero un metro, el agua no llega ni siquiera a tomar presión, no tiene ni tiempo. ¿Qué tiene que ver la presión con el largo de la manguera? No, porque nosotros le ponemos... ¿Usted cree que la presión aumentando cuanto más larga la manguera, más presión tiene? Yo creía eso cuando era adolescente. Nosotros le ponemos a la manguera, a la manguera corta. Sí. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Le ponemos... Usted me conoce de antes. El señor es cliente de la casa. Sí, bueno. Le hacemos la corta de agujero grande y tiene poca presión. Y a la larga le hacemos agujero chico y tiene mucha presión. No, pero esto usted lo puede regular, como sabe cualquier bombero, con el dedo. Sí, pero cuidado. Aprieta la punta de la manguera con el dedo y sale una presión. Yo fui bombero, ¿eh? Bueno, pero... Yo fui bombero mucho tiempo, ¿eh? Pues está bien, señor, yo le digo que no. Ah, sí, sí. Si me habré bajado por el caño. Bueno. Pero usted... Y hoy está abandonado el viejo cuartel de bomberos. Está abandonado ya. ¿Por qué está abandonado? ¿Qué pasó? No sé. Se fueron todos los bomberos, eran voluntarios y perdieron la voluntad. Claro, bueno. Se fue uno, se fue otro. Y ahora queda el caño solo. Van a poner un cabarulo. Pero lo del cambio del bombero solo sirve para bajar del vestuario. Sí, eso lo entendimos tarde. Nosotros teníamos el vestuario abajo. Venía el incendio, trepábamos todos por el caño. Madre, sí. Es decorroso. Ahora, a la vuelta, volvíamos instantáneamente. Sí, bueno, sí, señor. No, se diseñan especialmente los cuarteles de bomberos con todo esto para hacer todo rápido, ¿vio? Sí, sí. Porque usted está haciendo lo que esté haciendo. Si usted es voluntario. Sí. Usted, por ejemplo, está con su novia. Sí, sí. Bueno. Celebrando el Día de la Madre. Sí. Y suena la alarma que hay un incendio que requiere de su presencia. Y tiene que salir corriendo. No puede desayunar. Decir, che, Raúl habla, escuché la alarma. Y no pueden ir empezando ustedes que yo voy más tarde. No, no, señor. Decime dónde es el incendio. ¿Dónde? No, claro, a mí, exacto. Me queda mejor ir directamente de acá. No, no es así. Tiene que ir a cambiarse el autoboma y todo un protocolo. ¿Y por qué cambiarse? Es una cosa... No, bueno, porque yo creo que el uniforme es... Antiflama. Claro, ignífugo. Ignífugo. No se prende fuego. No, eso. Centralmente es eso. Y después que usan un casco, todos los elementos... Bueno, y todo eso se perdió. Bueno, no sé si se perdió. Se fueron. Se fueron. Y ahora sí quedan bomberos involuntarios, nada más. ¿Y pero qué hacen los involuntarios? Nada, no tienen voluntad para nada. No, bueno, pero... Pero ¿por qué me está hablando? ¿Estamos hablando de donar sangre? Sí, estamos hablando de donar sangre. Bueno, no realice ciertas actividades si tienes que donar sangre. Por ejemplo, fumar. No puede fumar. Bueno. Ingerir bebidas alcohólicas. Bueno. Y tomarlas tampoco. Comer dulces, mentas o gomas de mascar. O gomas de mascar. Porque introducen muchísima azúcar y esto puede dar un resultado negativo. Consumir aspirinas. Claro, no tomar aspirinas. Esto último dice, solo para los donantes de plaquetas. Buenas tardes, vengo a donar una plaqueta. Sí. No, una no. En este lugar sagrado, donde tanta gente acude. No, señor. No, plaqueta de sangre. Nosotros no hacemos nada con esa plaqueta. Ah, sí que es donador de plaquetas. No, pero entendió mal. Eso no es acá. Ah, bueno. Me voy. Hasta luego. Tampoco, también te aconsejemos que evites la exposición directa al sol, si es verano. Claro. Y el frío excesivo, el invierno. Ah, qué vivo. Sí, sí. Le sale toda espesa la sangre. Sí. Con el invierno. Ahora, qué buen regalo para el Día de la Madre, la sangre también. Donarle sangre. Dar sangre, mamá. Medio litro de sangre. Sí. Por la luz. Por lo que pucha pudiera. Para la mesita de luz, tener siempre a mano. Bueno, ¿quién se va a sacar sangre? El señor llegó primero. No, 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 no. No, no, pase vos, faltaba más. Pase usted, pase usted. No, no, pase, pase. Acá estoy con la jeringa. ¿Quién es el primero? No, 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 no. No, por favor, faltaba más. No tengo tiempo. Justo estoy necesitando cinco litros de sangre ahora para... No, yo venía... Soy del censo. Yo estoy comiendo azúcar en este momento, mire. Bueno, señores, entonces... ¿Usted se da vacunas? ¿Se anima a darse vacunas? Y bueno, si hay que dárselas. Hay que darse. Yo recuerdo siempre el libro de Jardiel Poncela, mejor dicho, un cuadro del que hablaba Jardiel Poncela que se llamaba Campesinos búlgaros huyendo de la vacuna. Y huir de la vacuna... ¿Por qué la gente no huye como antes de la vacuna? ¿Se la dejan dar o ya no hay... Las vacunas no son tan drásticas como antes. No, es que a la gente se la dieron tantas veces. Yo vengo acá porque estamos con el señor. Venimos a hacer el curso psicológico de grupo porque tenemos miedo a la vacuna y a todo. Ah, ustedes... Entonces nos dijeron que vinieramos aquí, que usted hacía un grupo, ¿no es cierto? Para superar un poco... Son vacufóbicos ustedes. No, tenemos miedo a la vacuna. Bueno, tenemos un grupo. Sí. Yo les muestro una inyección. Perdón, ¿usted quién es? Yo soy el terapeuta. Ah, bueno, bueno. El coordinador del grupo. Como no vi ninguna identificación ni nada. ¿Y pero qué tiene que ver? Usted ve a la gente todo el tiempo con el cartel de lo que es. Dice, abogado. Un tipo tiene un cartel que dice abogado. Esa es la idea del mundo que yo tengo. En el cine es muy adecuado hacer eso. Porque este es que no entiende la película. Entonces para mí, todos los actores tendrían que tener colgado un cartel o abajo un sobreimpreso. Pero cómo. Entonces aparece el protagonista, qué sé yo, y abajo dice, el tipo. No, no, señor. Por ahí aparece una mina, qué sé yo, la novia. Aparece otra mina y dice, otra que anda con el tipo. Porque si no, son esas... Y dice quién era. Claro, 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 bueno. Si yo me olvido. Más ahora que los directores ponen todos tipos parecidos. Porque además son todos parecidos los actores. Si tú eres pelo corto, barba candado. Sí. Todo el mismo. Entonces la mina anda con dos tipos y uno cree que anda con uno. Pero usted no entendió la película, lo central. No, no la entiendo, pero si el director pone dos tipos iguales, haciendo papeles distintos. No, el papel de amante lo tiene que hacer un tipo muy diferente al del novio. Regla primero del cine. Si el marido es morocho, el amante es rubio. Y bueno, sí. Y si no, o pelado. No, bueno, no. Y si no, el cartelito. Salvo que en el diálogo. En el diálogo puede decirlo. Ah, qué suerte que eres mi marido. No. Lo puede inferir. Menos mal que eres mi amante. A cada momento el diálogo tiene que recordar más o menos cómo es el argumento. Porque la gente no se olvide. Qué suerte que mi marido no está. Porque fue de viaje. Y tú que eres mi amante, puedes amarme sin que en peligro que vuelva. Pero si ya lo vimos en la toma anterior. Sí. El avión del tipo que se fue. Qué suerte que se fue en avión. No, no lo dice. Plano del avión y ya se entiende. Ja, ja, ja. Querida, volví. Sí. Oh, eres mi marido y has vuelto. Se canceló el vuelo. Sin avisar. Se canceló el vuelo, así que volví. Mira acá me dice. Ojalá que no sospeche que tengo a mi amante. Escondido en el baño. Eh, eh, eh. ¿Estás sola? Y el amante, primer plano del amante. El marido. Se va a dar cuenta de que soy el amante. No avanza más la película, tarda. Bueno, pero avanza a paso firme. Bueno, sí, señor. Es difícil. Ah, no, que todo el cine tiene que preguntar. Dice que no es. Es tedioso. Ahora, ¿por qué el cine argentino, y me atrevería a decir el cine mundial, no se atreve a tocar el tema de la donación de sangre, señor? No hay tomas, no hay películas. Hay muchos intereses. Hay intereses creados. Ah, ya se lo digo con todas las letras. Intereses. H. I. Bueno, señor. ¿Qué pasa? ¿No se puede hablar del tema? Claro. Ahí están metidos todos. Je, je, je. Vaya y pregunte en los laboratorios de... Je, je, je. ¿De dónde? ¿Y quiénes son los dueños de...? Ah, para no hablar. Vamos a hacer una película con Cocia que se llama... Que se llama... Donando sangre. Que es un título así medio lateral. Y el protagonista, ¿quién es de la película? Uno morocho. Bueno, pero ¿qué ocurre? Ricardo Darín. Darín. Ah, bueno, está muy bien. No es tan morocho. Pero está bien, porque... Está bien, porque yo... Pará, pará, tengo que donar sangre. Así empieza. Sí, sí. Así empieza la película. Sí, sí. Y bueno, y está bien. Y je, va a donar sangre. Entonces... Y se encuentra... Se denuncia todo el negociado que es. Aparece un tipo y le dice... Así que venís a donar sangre. Nosotros vamos a la mitad. Y ahí empieza a haber una corrupción. Y ahí empieza toda la corrupción. Aparece un tipo de tranjero. Trajiste la sangre, sí, aquí está. ¿Cuánto juntamos hoy? Veinte litros. ¿Y dedo? La plata que están ganando es con estos giles. Pero si no se vende la sangre así, ¿no? Sí, la vende. ¿Hay un mercado negro? Hay un mercado negro. Claro, hay un... No, no. Hay un mercado negro. Hay un extranjero que llama por teléfono y dice... ¿Ya consiguieron la cantidad de sangre? Sí, doctor Judas. Entonces ya les envío el cheque con el dinero, ¿eh? Bien. ¿De dónde es el tipo de giles? Es el extranjero. Sí. Es de Lomas de Zamora. No hablo con actores secundarios. Sí, ¿qué te parece si en vez de entregarle sangre... ...recibimos el dinero y le entregamos agua? Pero el agua... Un maletín lleno de agua. ¡Qué sorpresa se va a llevar el gringo! Ahora, ¿el agua no es más cara que la sangre? No te entendí. Es decir, argentino. Si el agua no es más cara que la sangre... No, vamos. Tenemos que dejarle el maletín. Estabas... Momentito, momentito. ¿Trajeron la sangre? Sí. Sí. Aquí está, en este maletín. Ay, estoy mareado. Me bajó la presión porque tomé tanta. Aquí tengo todo el dinero, todo el dinero. Mil euros. Mil euros. Mil euros. No era lo que habíamos arreglado. No. Señor Frankenstein. ¿Habíamos arreglado? Sí. Y todo este maletín que tengo 20 mil euros más. Bien. ¿Y por qué se paró mil? No me traba de maletín. Para el taxi. Con una mano... Con una mano le doy la sangre y con la otra me agarro el dinero. Sí, muy bien. Me gustaría ver la sangre. Es Villa Vicente. Nunca vio sangre. Es igual. Ahí. Mira, aquí está. Está en una botella muy oscura. No puedo ver el color. No, está sellado. El señor Frankenstein es muy desconfiado. Es que otras veces me han dado agua y tuve que electrocutarlos a los que me lo trajeron. No quiero pasar por ese problema. ¿Cómo hizo para electrocutarlos? Con el maletín que tiene electricidad. No me diga que el maletín con el dinero tiene una trampa. Sí, aquí tengo un botón que si lo aprieto sale electricidad en el maletín. ¿Y no me podría dar el dinero suelto? Yo con los mil euros estoy bien, ¿eh? Un momento, voy a hablar con mi compañero. Sí, y yo me quedo aquí, ¿eh? Renuncio. No, no, esperá, Robert. Los dos entramos en esto, así que vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Frankenstein, hubo un problema. No tenemos sangre, por ahora. ¿Qué es lo que tienen? Agua. Pero, ¿qué agua? Y me querían pasar a mí, al doctor. No, no, señor Frankenstein. No, no, solo que hubo un malentendido. Entonces le voy a dar diez mil euros por el agua. ¿Diez mil euros por el agua? Bueno, gracias. Tomen el maletín. Agárrelo usted. Somos ricos. Aquí está el botón. Somos ricos. ¡Somos ricos! Pausa. ¡Gracias!